Aquella tarde, esa tarde caliza y soleada, en la cual nos conocimos. Mis simples sonrisas, mis simples miradas, hicieron esa amistad que nunca imaginabas. Secretos compartidos juntos, todo compartimos juntos. Y ahora venos, es algo habitual, ahora hablar es algo más que normal. Y esta es la amistad que todos desean, pero que pocos pueden tener. Donde tú estés, yo estaré, si tú lloras, yo también lo haré. Y nunca jamás dejarte, porque eres parte de mi aire, parte de mi aire.